El cumpleaños de Vero 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 Pidió unos medallones La compañía con la botella de vino Dante viene del ciruelito Que es de la parte infantil Que es dos kilómetros para allá abajo Y nos viene a presionar A las cuatro de la tarde que a ver a qué hora nos vamos A Pina estamos agarrando La fiesta Bueno sin comentarios No vas a comentar nada Fíjate nada más Una comida romántica Carnita Vinito Música Pero Un niño que no tengo que hacer Entonces se pone mocos con los palillos Y rompe todo el show Pero bienvenido Ojalá siempre nos acompañes Dante Nos gusta mucho estar contigo Con todo y tus mocos de palillos Te quedo padrísimo Ahí voltea Fly Padrísimo te quedo mi amor Ay ya se murió Ay ya se murió ¿Dónde está la quesadilla hijito? ¿Hace frío? ¿Hace frío? Es uno que estaba calentita el agua Ay acabo de salir ¿Sí? ¿Hace frío? Tápese mijo Que ya nos vamos a la fiesta Adiós amor Aquí amaneces así Frente al Te posteco Aquí todavía hay gallitos Que están ahí cantando Vamos a ver si ya se despertaron Vamos a ver como amanecieron Se puede pasar Bueno esta es la ventana Ahí está Vero Ya se está tomando café Dante está todavía dormidito Va a salir Aquí buenos días Si es importante El te posteco Pero más 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 importante Es el corte de cabello El peinado Al despertar Está buenísimo Vamos un poquito desveladito Te quiero amor Igual Ya de remate Nos venimos a comer aquí A la posada De este posteco Ah pues si la ves allá Mejor Si esa Bueno pues salud Por el cumpleaños de Vero Salud Salud Dante 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 Salud Si así salud con la mano Con la sangrita Nada más es Eso Salud 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 Que bueno que venimos Salud Gracias Salud Yo pedí la especialidad de la casa Que es el mole de posteco De pierna y muslo Dice que es buenísimo El mole de aquí Vamos a verificar Y este es el mío Tu que pediste Es el chile ancho En casaca de hojaldre Ajá Casaca de hojaldre Con dos quesas Se la calentaste Si Y Dante Con otra León por favor Goldwaring No puede faltar Y Dante No tarda en llegar Bye Esperemos Todo parece indicar Que si llegó Dante Ya dijo Ya está caliente Tal vez mi amor ¿Hasta dónde te fuiste? ¿Dónde andabas? A la hiberta ¿Qué tal está el agua? Lica ¿Está calentita? A ver enséñame tu mano A ver ¿Se calentó? A ver enséñame ¡Ay venís viendo! Ah también te empapaste No no ¿Qué pasó? Edición Edición de evento Bye A ver Pidieron De postre Creme brulee Pero este estilo Es distinto Está bien bonito Ajá A ver rompanlo Rompe el caramelo Nada más un cachito Eso No de un lado para otro Se ve exquisito A ver qué Bueno por fin Se acabó el cumpleaños de Vero Ya no viajaba Hablamos de aquí Ya acabamos la comida Ya nos vamos a México Estuvo muy bonito aquí El paseo en Tepoztlán Ya nos vamos a México Por fin Adiós Aquí vamos a venir Ahora que sea Mi cumpleaños Y si antes dice Que porque Él no es de él Pero es que Aquí mira Estamos cerca De la alberca Aquí nos vemos En abril Ve Toca el agua Aparte el agua Pues está Muy rico No La alberca No Gracias. 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 Gracias.